Qué momento lindo, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Estás contenta? Sí, re contenta. ¿Esperabas que se diera este resultado? No, menos, al final no es contento mucho. ¿Sí? Sí, sí. ¿Es la primera vez que salís campeón? Sí, sí, es la primera vez. ¿Se lo querés dedicar a alguien? Sí, a mi familia y a todos los compañeros de él. ¿A todos los chicos? A todos los chicos. ¿Nombre? Giuliano Filipe. ¿Apodo? No sé, enano. ¿Enano? ¿Comida preferida? Mi familia preferida y la tollerina, con tu cu. Tocerina, con tu cu. ¿Un ídolo local? Ídolo local, más la real. ¿Y un ídolo nacional? No, de llenovis. ¿Hincha de...? Boca. No, no. ¿Y de local, de pico, obvio, no? Lo jugo, sí. ¿Tenés algún sueño en la vida? ¿Eh? Sí, jugar en las grandes ligas. ¿Sí? Sí, a nivel internacional. ¿Algo más que quieras decir? No, nada más. ¿Nada más? Gracias. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.